qué tal amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos ahí nos decían solo están mostrando toros queremos ver vaquillas también pues en este vídeo verán también un grupo de hembras de la raza guir y algunos consejitos que da siempre don jovel para aquellos que quieren iniciar con su ato ganadero los escuchamos a continuación la siguiente novia disponible por acá de serrancho la esmeralda díganos don jovel si acá también tenemos una novia una guir pura en la 1188 sobre 1 ella es de inseminación artificial el padre de ella es jensis khan de brasilia también es una novia que se le pueden apreciar características de leche un ombligo bien bien hecho con un bonito sistema mamario bien femenino y también un color va que es de los que más les gusta los clientes esta es la tercera novia disponible por acá de serrancho la esmeralda díganos don jovel algunos detalles sobre esa hembra acá tenemos una novia es una guir pura ella es de inseminación artificial el padre de ella es pardo pit de mutum en la 28 sobre 0 una novia también con bonitas características un color muy un bermejo encendido un sistema mamario bien bien bonito porque si usted la puede apreciar unas unas personas de un buen tamaño y otro detalle que también es bastante bueno que la separación entre de cada pezón es bastante amplia no es no son tan pegadas porque esos pezones que están muy unidos las ubres son bien feas ya cuando paren y todo entonces lo que es la obra de una hembra y es lo más importante de todas las partes de aquel animal y es porque usted sabe de que por ahí es donde van a producir la leche y lo que se quiere en una hembra pues ahí está todo usted sabe que si la va a ordeñar pues que tenga un buen ordeño unos pezones de un tamaño normal ni muy grandes ni muy pequeños porque cuando son muy grandes el becerro cuando nace no puede mamar el solo no las agarra pues y este pues ahí es donde va a dar su lo que ellas producen que bueno que con todos los detalles muy bien amigos siempre la duda de muchos amigos ganaderos es si hay becerros o becerras disponibles por acá en el rancho de la esmeralda pues a continuación le mostramos algunos la verdad que siempre se producen ejemplares de muy alta calidad vean díganos don jover los ejemplares que vemos acá en pantalla acá tenemos hay tres hembras guirpuras esta que vemos acá es de monta natural es hija de Sansaito y ahorita tiene siete meses de edad ya está disponible para poder venderse tenemos acá este macho es el 09 del 2 él es también es hijo de Sansaito en una novilla hija de don también ya está disponible al fondo allá vemos dos hembras guirpuras esas son de fertilización in vitro tenemos una hija directa de jaguar de gaviao y hay otra que es hija de lipe de mutung cuál es el proceso don jover para apartar uno de esos ejemplares pues vaya en esos ya son animales que ya están listos para poder entregarse acá ya de apartarnos se podría dar también un tiempo de un mes cuando se apartan normalmente son animales que están recién nacidos verdad que tiene el cliente siete meses que es a la edad que se entrega para poder ir pagándolo en este caso ya como ya están ya cumplieron la edad entonces ya son animales que ya están prácticamente listos para poder entregarse ya al hacer tratos con un cliente ya se podría esperar tal vez un mes dos meses usted pide 500 dólares para apartarlos o mil dólares pues estamos pidiendo pues estamos pidiendo pues estamos pidiendo pues estamos pidiendo mil dólares para poder apartar un animal y se le explica al cliente que pues tratar de ser un poco serio en el trato porque muchas veces ha pasado que el cliente ha apartado un animal y ya cuando han pasado varios meses dicen que no lo van a querer y entonces ya ahí pues eso como que no es bueno ni para el vendedor ni para el comprador porque ya se cae en una informalidad y entonces ahí pues van a ver disgusto verdad luego a veces las personas por eso salen hablando de que no se han tratado de que no se han tratado de una forma bien cortés pero pues a veces toda cosa tiene su explicación verdad no son así por así a veces las molestias son por algún motivo y alguno de esos motivos es la informalidad pues que uno trata de cumplirle al cliente todos los detalles que se acuerdan en el negocio pues igual el cliente también tiene el compromiso de cumplir lo acordado así debe de ser bueno pues sí porque vaya antes de tomar la decisión de hacer un negocio de cerrar un trato hay que analizarlo para después no estar en esa vergüenza de estar diciendo de que no o no contestarle a la persona cuando se le está llamando y que no es cierto y bueno pues algunos les da pena otros ya no verdad pero pues también hay personas que son bastante responsables y muy formales pues que donde se han hecho tratos con ellas y pues las dos partes han salido bien se han cumplido los acuerdos y todo ha terminado en felicidad verdad ? exacto pueden contactarnos amigos ganaderos siempre los números al más 503 a 78 15 39 17 es el número ricardo y el de cristo en el 75 49 pero 418 nada más tenemos disponible una de las dos que es la que tenemos disponible en la que está al fondo en la 10 14 sobre 1 y está pues vamos a dejarla porque pues teníamos varias hermanas de ella y ya se vendieron entonces se trata a veces de conservar de algún lotecito por lo menos conservar una para para no perder ahí el para ver qué es lo que porque ella es de fertilización in vitro entonces queremos ver a ver qué es lo que va a dar verdad si va a responder a la hora de parir si va a producir bastante leche o como está pues porque bueno este ya ver los resultados pero si es a la otra la 10 14 sobre 1 si la tenemos disponible acá tenemos una novia es pura de fertilización indígena en la 8 71 sobre 0 ella es hija de basado amigos ganaderos cuatro grupos aparte que queremos mostrarles ya vimos algunas estas son otras las edades más o menos de cuántos meses oscilan este grupo que está acá hay de 20 a 30 meses de edad hay de inseminación artificial hay de transferencia de embrión hay de monta natural ya no esperes más búscanos como el salvador en el campo dale like y comparte